Una cosa, que las pocas filas que somos aquí, si queréis ocupar las primeras filas estaríamos muy agradecidas. Si no se es la tristora, el veo les dar, es cremán, Juan, el sos, es caí, el es maquines, man. Si no se es la emoción, de veo un animal, es libertad, que a gente le saltaba, nos va a impedir mentar. El pan, Juan, la gente lo que es, hoy, de sos de mi vida, es la autor y sos de la que es un íntimo de la ciudad. Peña toda la gente que vive, con dolor, con dolor de la publicidad. Si no tremoles, ¿cuáles forces de los rapallis en semestres, torturas y martes? Si no celebres, ¿cuáles personas se hacen y defienden eso que tienen? Si no, no es la que es un íntimo de la ciudad. Que la cabeza es la crema, a pedir un excepción y señal de mal a la intuos sexualidad. Deja poder hablar de tolerancia, de repente ni eliminamos gracias. El pecho debe haber temor, y que el amor no irá. No puedo desacostentar, en los temas de los 3 con el sol. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah.